Bueno, quería comentarles que en el día del 3 de septiembre a nosotros nos llega desde el juzgado donde nos dicen que se está estudiando un caso de autores a determinar por un abuso sexual. Entonces, bueno, justamente este juzgado que es de instrucción de violencia de género y protección integral de menores nos pide unos datos a nosotros al jardín como quiénes trabajan, por ejemplo, en un turno, en qué cargos se desempeñan, cuál es la función, cuál es el horario. Previo a esto, la semana pasada nos hicieron un allanamiento de las cámaras que tenemos. Lo que pasa es que las cámaras están como en los espacios comunes, o sea, están en los patios, no pueden estar ni en las aulas ni en los baños, no pueden estar. Entonces, bueno, nos pidieron el allanamiento de las cámaras y hoy mismo dimos respuesta a lo que nos pide la jueza. Lo que queríamos hacer hoy era hablar con los padres para que nos digan si saben de algo, o sea, si ellos conocen de algo que nosotros no estamos sabiendo, bueno, informarnos y que eso pueda servir para investigar quién es la persona que está siendo acá. Como dicen autores a determinar, claro, no, no, lo dice bien claro acá, no dice la escuela. Entonces nosotros brindamos toda la información y es más, le pedimos a la jueza que por favor haga actuar el protocolo, o sea, que se actúe con el protocolo que ellos conocen, nosotros también, que es interinstitucional, para que, bueno, se aclaren las cosas. Eso es. Y en paralelo a esto, nosotros no nos hemos enterado de nada durante la semana. O sea, ahora nos estamos enterando. Nadie vino a hablar, o sea, ningún padre, nunca nos manifestaron nada, que son las respuestas que le dimos al oficio. Nadie vino a manifestar nada, a comentarnos nada, entonces nos estamos anoticiando de ahora. Y acá dicen el oficio, abuso sexual con autores a determinar. O sea, lo lamentable de esto es que a nosotros nos preocupa que hay un abuso. O sea, la policía científica comprobó que hay un abuso. Lo que van a intentar hacer es determinar quién o quiénes fueron los autores. Nosotros somos los primeros que en un caso de esto no lo vamos a permitir. Si esto ocurrió acá, o sea, esto nosotros no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista. Y por otro lado, también decirles que sabemos con las personas con las que contamos, con las que trabajamos. Y la verdad que cuesta a uno creer que una situación así pueda ocurrir. Yo a todos los padres les doy tranquilidad. Les doy tranquilidad que así como han elegido la escuela durante años, que sigan eligiendo porque ninguna de esas cosas permitiríamos que ocurra. Ahora estamos en una etapa donde estamos cumpliendo 400 años. Tenemos misioneros de todo el país que vinieron aquí a compartir con nosotros, más de 100 chicos y adultos. Y bueno, la verdad que para nosotros es una fiesta esto. O sea, estábamos trabajando en pos de las celebraciones de los 400 años. Y bueno, es como que no nos simpatiza mucho esto, nos duele. Pero bueno, esperaremos a la justicia que nos diga si es alguien de aquí o es de otro ámbito, ¿no? No lo sabemos.